Vecinos, durante la mañana del día de hoy, como unidad de intervención familiar, estuvimos repartiendo diplomas y obsequios para 57 familias de la comuna que participaron durante un año con nosotros en el programa Familias. Estas familias fueron apoyadas y orientadas psicosocial y laboralmente con el equipo de profesionales que contamos en el equipo. Además, estuvieron entregando 36 kilos de infancia para niños de 5 y 9 años para mejorar y estimular su desarrollo. Estos se van a estar entregando, o vamos a continuar este proceso, aquí en las oficinas de Vive.